Toma Qué va a hacer? No sé qué va a hacer muchachos No tengo ningún video Vamos ahí No le das video que van a venir Vamos, estamos firmando eh No sé qué va a hacer No sé qué va a hacer Se come un perro No sé qué va a hacer Qué me tristes Me tengo que hacer despacio Porque yo me voy a decir así Vamos al ritmo de la música La flor de mi inclusión La mató frío de número cruel Y gratitud o dolor Pobre flor Ayer se pudo brindar De mis ansias De pasión Porque No vuelve a dar Porque ya me Confrí Ay Que se han hecho los besos Que con el perezo Me diste a mí Todos los cubrimos Olvido con sus manos diste Para más volver Siendo mi ilusión Primera solitaria Culpa del último amor Un amendo Para que una boca Tiene compasión Y maldición Pero el recuerdo Me avaló Como una botana Que estén sobre el alma Mía Miente lo cubrió Y por eso este fin El avión bendita Abundo bajando a la sal Con tu nombre Se tocó Como una sentencia De no poder olvidar Al corazón Que tiene amor Todos los cubrimos Olvido con sus manos diste Para más volver Para más volver Siendo mi ilusión Primera solitaria Culpa del último amor Muy buena Muy buena Muy buena ¡Gracias!